Bueno, buenas tardes a todos, comunidad sin genta. Bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy, Mercados Globales y su integración a la producción del maíz. Mi nombre es Carlos Chedas y soy responsable de ventas de semillas de maíz para Perú. Vamos a estar acompañados durante esta tarde con nuestros compañeros y asesores de semillas de maíz. Durante este webinar tendremos en primera instancia la ponencia del licenciado Juan Carlos Anaya y posteriormente a la licenciada María Teresa Reyes. El licenciado Juan Carlos Anaya es administrador de empresas, egresado de la Universidad Tecnológica de México con posgrado en administración industrial. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la operación logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agroalimentarios. Es socio fundador y director general del grupo consultor de mercados agrícolas. Consultoría especializada con más de 24 años, con alto reconocimiento en el manejo de información y análisis de datos en los principales mercados agropecuarios nacionales e internacionales que brindan certidumbre en la toma de decisiones de sus clientes. Por otra parte, María Teresa Reyes, licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de México, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector agropecuario. Es directora de consultoría y proyectos en el grupo consultor de mercados agrícolas, con grandes aportes en la asesoría y consultoría a productores y compradores en los programas del gobierno, como la agricultura por contrato y actualmente en el de precios de garantía con Segalmex. Antes de dar paso a los licenciados, queremos hacer algunas recomendaciones. En la parte inferior de su pantalla se encuentra un icono con el nombre de chat, en el cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante este evento. Por otro lado, el contenido de esta charla estará disponible en los próximos días para su información. Sean todos bienvenidos a este espacio y gracias por su participación. Bueno, pues iniciamos. Buenas tardes y gracias a SIGENTA y a toda la comunidad que tiene SIGENTA, tanto en México como en otros países de Centroamérica. Veo que nuestros amigos de Perú, la zona andina, que son grandes productores de maíz, la verdad nos da mucho gusto estar llegando a toda esta comunidad. Este, yo creo que es muy importante lo que está haciendo SIGENTA, pues dando información a toda la comunidad ante las cuestiones de la alta volatilidad que traemos ahorita ya en los precios y más que nada que en el caso de México y algunas otras regiones ya se está por iniciar la siembra de cosechas, principalmente de maíz, que para nosotros en México la zona más importante, la entidad más importante productora es el estado de Sinaloa, que también veo que estamos conectados hacia la zona del Pacífico de México. Entonces, vamos a empezar con un panorama mundial de cómo están los mercados, el panorama mundial de la producción de productos agropecuarios. Y aquí podemos ver nosotros que México es el noveno productor a nivel mundial. China es el principal productor del mundo, produce más de 1.358 millones de toneladas, principalmente muchos productos hortofrutícolas y de granos. El segundo es Estados Unidos, que es el gran productor de granos del mundo, que mucho determina los precios, y principalmente el mayor productor de maíz, que ahorita lo vamos a ver, donde ellos son el segundo productor. Y el tercer productor es el bloque de los países de la Unión Europea. Y el cuarto, la India, que es el segundo país más poblado del mundo. Y vemos que el quinto son nuestros hermanos de Brasil, en Sudamérica, son el quinto productor principalmente de granos y pecuario. Rusia también juega un papel muy importante en todo lo que es la zona de Europa y Oriente. Y el séptimo, Argentina, otro vecino ahí con ustedes en la zona andina de Chile, de Perú y todo, es el otro gran productor. El octavo es Ucrania, que está en el Mar Negro, un país que produce mucho maíz y trigo. Y el noveno, que es México. México era el décimo productor, hoy es el noveno productor. Y nuestros socios comerciales de Canadá, grandes productores de de trigo y de canola, son el décimo productor a nivel mundial. Con este panorama vemos que cinco países que están en América son los cinco principales, los diez principales productores a nivel mundial. Y en el caso de México, somos el noveno. Pero en el caso de México, este, que vamos a hablar más de México, que somos el noveno productor mundial, también somos el doceavo país más grande del mundo, el octavo exportador agroalimentario, mucho en frutas y hortalizas, es donde está nuestra gran fortaleza. Y ahí competimos mucho con el tema, con Perú y con Chile. Somos el doceavo país con mayor población. Pero así como tenemos fortalezas, tenemos algunas debilidades. En las zonas rurales tenemos el 54% de la pobreza en nuestras comunidades. El 39% de nuestros productores tienen más de 61 años. Los jóvenes no los hemos logrado que se queden en las zonas rurales para darle valor a la producción. Y el 21% de nuestra superficie agrícola es de riego. Y solamente el 10% de los productores tienen acceso al financiamiento. Ahora, nosotros dividimos el sector agropecuario en cuatro subsectores. El de granos oleaginosas, donde México es el décimo productor de granos oleaginosas. Somos el sexto productor de maíz. Somos el veintiago en trigo, el sorgo el quinto, el soya el dieciséis, frijol el sexto productor. Pero hay una notita arriba. México es el principal, primer productor mundial de maíz blanco. Entonces ahí, sí, México es el primero. El segundo en maíz blanco es Estados Unidos. Perdón, no es Sudáfrica, el tercero es Estados Unidos, donde Estados Unidos es un gran exportador. Pero vean en granos oleaginosas. Somos el principal importador del maíz, pero también somos el noveno exportador, porque exportamos maíz blanco principalmente de Sinaloa a la zona de Centroamérica, algo que va también a Venezuela y algo al sur de África. Somos el décimo exportador también de trigo cristalino, el noveno importador. En sorgo somos el segundo importador, porque el gran primero es China, que se lleva todo el sorgo principalmente de Estados Unidos. Y somos después de China el segundo importador de soya a nivel mundial. Del lado derecho vemos que somos el quinta potencia mundial hortofrutícola, donde sobresale nuestro aguacate, nuestro jitomate o tomate, perdón, nuestro mango, los chiles, el pepino, la cebolla, que somos grandes productores. Pero en estos productos que acabo de señalar, somos el primer lugar a nivel mundial de exportación. En el tema pecuario, México es el séptimo productor de proteína animal, somos el séptimo productor de carne de res, el séptimo de cerdo, el sexto de pollo, el cuarto de huevo y el séptimo de leche. Pero también jugamos en el mercado mundial. En el caso de res, somos el octavo exportador y el décimo importador. En cerdo somos el quinto exportador y tercer importador. Y dirán ustedes, bueno, si importan, ¿por qué exportan? Bueno, traemos muchas piernas de cerdo, principalmente de Estados Unidos, y estamos exportando a Japón y China, principalmente cortes que tienen mucho mayor valor. En el caso del pollo, pues ahí somos, exportamos muy poquito, pero somos el segundo importador a nivel mundial y nuestro gran vendedor es Estados Unidos. Y somos el quinto importador de leche en polvo. En el tema agroindustrial que nosotros dividimos, ahí está nuestro agave, donde somos el principal productor y el mayor exportador. ¿Por qué? A través de nuestro tequila. Es un producto que va a más de 180 países, de cada 10 botellas, 8 van en el mercado de Estados Unidos. Somos el séptimo productor de caña de azúcar, azúcar, más bien, y el quinto exportador de azúcar, donde nuestro principal mercado es Estados Unidos. En el doceavo somos el productor de, del caso del café, el doceavo exportador, treceavo importador. Y en el caso del cacao, somos el treceavo productor y el décimo noveno exportador. Y esto complementa lo que es los cuatro subsectores del sector agropecuario en México y el papel que tenemos en el ranking mundial de la producción, de la importación y de la exportación. Ahora, el sector agroalimentario, ¿qué ha pasado desde que firmamos el Tratado Libre Comercio? Nosotros exportábamos en 1994, cuatro mil cuatrocientos. Y este año estamos estimando cerrar con treinta y nueve mil. Al mes de enero, de agosto, ya llevamos veintiséis mil millones de dólares, tres por ciento más que el año dos mil diecinueve. Pero vean, el total de las exportaciones en este periodo han crecido setecientos ochenta y seis por ciento, donde vemos grandes fortalezas de México en lo que es el sector portofrutícola, el sector agroindustrial y también de granos, donde está nuestro maíz y nuestro trigo. Y la importación solamente se ha incrementado trescientos vinte. Importábamos seis mil novecientos y hoy vamos a importar veintinueve mil millones. Esto va a hacer que México tenga otra vez un superávit, que desde los dos mil quince tenemos una balanza superhabitaria. Entonces, México, el sector agroalimentario en México es el tercer sector exportador después de las manufacturas y el sector automotriz y está por arriba del petróleo y del sector turismo. Ese es el papel que el sector agroalimentario de México actualmente está jugando para nuestro país y para el mundo. Ahora, ¿cómo está la participación del sector de granos y oleaginosas? Bueno, vemos aquí que el rendimiento promedio del granos es de tres punto seis. De toda la producción, granos y oleaginosas participa con la superficie solamente con la mayor participación, el cincuenta y cinco por ciento. Del valor, del volumen de producción es el catorce cinco y el valor de la producción el quince por ciento. ¿Por qué el valor tan menor que otros, que el sector ortofrutico? Porque aquí estamos hablando de materias primas. El déficit que estamos viendo para este año, estamos estimando que este año vamos a tener un déficit de granos y oleaginosas de nueve mil cuatrocientos millones. Vamos a importar más de treinta millones de toneladas de granos y oleaginosas porque somos déficitarios. Solamente producimos en granos y oleaginosas el cincuenta y cinco por ciento, cincuenta y ocho por ciento de lo que consumimos. Ahora, ¿dónde producimos en México? La mayor producción la tenemos en el centro occidente, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, que son la región centro occidente con el veintinueve, luego la zona pacífico, noroeste, donde se produce el veinticuatro punto cuatro de las de las granos y oleaginosas principal. Están los estados de Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. El sureste, que también es un gran productor principalmente de maíz de caña de azúcar, no es caña de azúcar, no es caña de granos y oleaginosas, es principalmente maíz. 18.2 la zona centro y noroeste del país ahora aquí nada más breviario de lo que tiene boletines grupo consultor que está a sus órdenes seguimos ahora, ¿cómo viene la producción de maíz? y aquí hemos tenido noticias cambiantes íbamos a tener una producción récord en Estados Unidos y ahora va a ser la segunda mayor producción pero vemos que la producción de 1.159 millones de toneladas 1.158.8 va a ser una producción récord a nivel mundial o sea, por arriba del año pasado por arriba del 2016 2017 o sea, producción de maíz va a venir bien la producción de maíz ahorita el tema que nos ha cambiado todo son los amigos chinos que son el segundo productor pero que son deficitarios y ahorita ya estas fechas al día de ayer que el año pasado llevaban 1.1 millones de toneladas compradas en Estados Unidos hoy ya llevan una compra de 10 millones de toneladas y eso ha hecho que los precios los veamos en precios mayores el año pasado a 4.40 el dólar por bushel para los que estamos viendo para los meses de julio aunque ahorita cerró en 4.19 4.20 y es derivado al tema de China y también al tema todavía climático que no tenemos claro de cómo venga la safriña la segunda cosecha en el caso de Brasil y en el caso de Argentina vean aquí en este mapa que el principal productor de maíz es Estados Unidos con el 32% 374 millones y el mayor exportador China el segundo productor Brasil el tercer productor y segundo exportador Argentina el cuarto productor tercer exportador Japón el segundo importador y Corea México es el sexto productor con 28 millones de toneladas y vamos a ser el mayor importador principalmente de maíz amarillo porque nuestro sector pecuario ha crecido de una forma impresionante que ha hecho que tengamos que estar importando grandes cantidades de maíz amarillo principalmente de Estados Unidos y un poquito de Brasil ahora ¿cómo vemos el panorama de la oferta y la demanda y los precios? vean ustedes cómo ha venido incrementándose la producción en el 2013-14 16-17 y de ahí se ha venido sosteniendo la producción la producción mundial y vemos que el nivel de inventarios se ha mantenido sobre los 300 millones de toneladas a nivel mundial aunque este año de acuerdo al departamento de agricultura el USDA va a ser menor que lo que de lo que traíamos en los últimos años entonces desde el 2014-2015 y vean también cómo han estado los precios estables salvo tuvimos los grandes precios que ya aquí ya no sale en la historia el 2008-2009 pero tuvimos mayores precios por tonelada del maíz de exportación en 313 dólares y luego se cayó a 216 y de ahí se ha mantenido entre 184 167 y ahorita con todo el tema de China ha repuntado a 194 dólares porque ahorita todos los terminales de Estados Unidos están congestionadas con grandes embarques no de maíz sino también de soya que también han incrementado el precio de futuro pero también las bases a esto le llamamos 194 es el precio físico en Nuevo Orleans que es el que dirige mucho los precios a nivel mundial ahora ¿cómo viene la producción de Estados Unidos? es la segunda cosecha mayor después de 2016-17 con 374 claro que cuando empezó las perspectivas en el mes de febrero marzo se hablaba de más de 410 millones de toneladas ya luego el departamento de agricultura redujo la superficie redujo los rendimientos subieron vientos en Iowa y hoy salió la demanda de China que ha hecho que los precios estén incrementando de una forma extraordinaria vemos aquí también que ellos le están dedicando 33 millones de hectáreas a la producción de maíz con rendimientos que van de 11 toneladas por hectárea en Estados Unidos vemos al lado derecho que Estados Unidos está pensando exportar en este ciclo 2020-2021 58 millones todavía por debajo del 2017-18 pero son el mayor exportador a nivel mundial ahora ¿cómo han estado los precios en Estados Unidos? en la franja verde pueden ver los precios físicos de Nuevo Orleans que acabamos de señalar 194 dólares y que son los precios que se fijan y se ven por parte de Brasil de Argentina para exportar o de Ucrania porque es el gran determinador del precio para los países exportadores pero también referente para los países como nosotros que somos importados el color amarillo son los precios que está recibiendo el productor de Estados Unidos ya que es importante tener esta referencia entre lo que recibe el productor y lo que se vende al mercado internacional el maíz en el lado derecho vemos todo lo que ha sido los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago y vean en la parte verde que nos señalan ahorita del 2006 precios de 100 dólares menos de 100 dólares que ya no hemos visto ahorita en mucho tiempo vean la gran subida que tuvo en el año 2009 luego tuvimos en el 2011 2012 que fue récord el 21 de agosto con 327 dólares y a partir de ahí del 2000 del 2013 14 hemos tenido una estabilidad de precios claro ahorita ha habido una subida pero por debajo a lo que teníamos el año el año pasado ahorita lo traemos sobre 4 dólares con 20 centavos para entregas julio y traemos para entregas diciembre 4 16 dólares por bucha ahora ¿qué nos ha dicho el avance de las cosechas en Estados Unidos? bueno lo que nos dice es que ya va en un 60% de la cosecha la semana pasada era el 41 el año pasado 28 y el promedio de 5 años 43 es decir viene bien la cosecha adelantada vemos estados de la unión americana como Texas que ya va en la 85 las Carolinas 93 en el cinturón de maíz vemos temas de un 27 en las partes del cordón del maíz 24 48% en las zonas de Nebraska y Linus y todo pero que también nos está llamando la atención y preocupando son algunas nevadas que se han dado por Minnesota que pueden causar algún promedio aunque afortunadamente ya mucho lo han levantado y en el tema de la cosecha como se ve un 46% viene viene bien la cosecha este muy bien viene el 15 muy pobre el 5 y 25% regular o sea vemos una cosecha aceptable en Estados Unidos ahora que ha pasado también con los inventarios y eso nos causó también mucho movimiento de precios hace hace un mes que Luz informó de sus inventarios y vean cómo se han caído los inventarios de maíz 10% sorbo 53 soya 42 y tenemos lo que son los inventarios que todavía tienen los productores de Estados Unidos donde se han caído en sus granjas el 8% en maíz 26% en sorbo 46% en soya y en las posiciones de los comercializadores también ha disminuido los inventarios de maíz y de sorbo y de soya seguimos ahora ¿qué pasa en México? bueno ahorita estamos ya se terminó la cosecha otoño-invierno entonces ya estamos por sembrar y va a iniciar en el mes de noviembre la cosecha primavera-verano se ve que viene una cosecha va a ser récord en este ciclo México tiene dos ciclos de cosecha el otoño-invierno y el primavera-verano que es el otoño-invierno donde Sinaloa es el gran productor con el 67% y Sonora ya es un estado que ya está participando ahí hablamos de 850 hasta 900 mil toneladas y el estado de Tamaulipas que todavía es un enigma por el tema del problema que traemos de la entrega de las aguas y todo de las presas que si va a tener Tamaulipas suficiente agua para poder producir el maíz de este ciclo otoño-invierno seguimos el primavera-verano que ya está iniciando en México la cosecha estamos estimando en este 2020 más de 19 millones de toneladas donde sobresale Jalisco con más de 3 millones y medio de toneladas el 21% luego le sigue el estado de Michoacán y Chihuahua Chihuahua con 1 millón 845 Michoacán con 1 millón 857 y el estado de México también que es un gran productor pero es mucho de autoconsumo donde va a traer una producción de 1 millón 900 mil toneladas y también tenemos el estado de Chiapas que es un gran productor de maíz con 1 millón 166 mil toneladas y vean que esta producción 19.1 millones no es la más grande pero si es la tercera cosecha más grande de este ciclo de maíz en nuestro país ahora como ha estado la producción y rendimientos podemos ver aquí como ha estado la producción la producción récord de maíz en 2018 ahorita vamos a llegar casi 2020 27.2 millones y para el 2021 ya estamos estimando nosotros una producción de 28.1 millones de toneladas la segunda cosecha más importante del país pero vean también lo que es los rendimientos el color rojo es los rendimientos de Sinaloa que le compiten a los americanos con 11.5 toneladas por hectárea y 12 toneladas por hectárea pero nuestro rendimiento promedio anda ahorita sobre 4 toneladas por hectárea de 1994 a esta fecha hemos incrementado nuestra productividad promedio nacional de 2.8 a 4 toneladas por hectárea vemos también en el lado derecho que cuál es la producción de maíz blanco y amarillo y vean que este año para este año 2020 vamos a tener una cosecha muy similar a 2006 2016 de maíz amarillo de 3.6 millones de toneladas y para el año 2021 estamos estimando un aumento de 100 mil toneladas para llegar a 3.7 millones de toneladas es decir más del 88% del maíz es maíz blanco y eso hace que México sea el mayor productor de maíz blanco a nivel mundial ahora este balance es algo que les gusta mucho así gente y a muchas gentes con las que damos consultoría porque es un balance que nos habla de cómo está el maíz y vemos aquí el maíz todo está casi en rojo porque somos casi somos deficitarios si nos vamos al lado izquierdo al balance vemos que para este año 2020 iniciamos con 5 millones 600 mil vamos a producir 27 millones 351 blanco 23 mil casi 24 millones amarillo 3 614 y esto nos hace una disponibilidad de 33 millones de toneladas y luego traemos un consumo de 44 millones 523 mil toneladas esto nos hace que de maíz blanco el consumo es de 20 y de amarillo de 24 millones de toneladas y aquí lo tenemos dividido por el consumo humano pecuario industrial otros y autoconsumo y lo que exportamos ustedes pueden ver que en el consumo humano son 13 millones 655 mil toneladas donde entran todos los usos que tenemos de nuestros maíces para tortillas totopos tamales y el tema del pecuario tema pecuario si ustedes ven junto con maíz y sorgo este año nuestro sector pecuario va a consumir casi 25 millones de toneladas y nuestro sector industrial donde entra todo el tema de la producción de almidones frituras también etanol que producimos algo en México va a ser de 3 millones 800 y ya luego vienen otros como son mermas semillas y lo que es nuestro autoconsumo México principalmente en la zona sur sureste nuestros productores son de mucho autoconsumo con sus maíces nativos como lo he visto yo en Perú igual que en Perú México tenemos muchos maíces nativos que nuestra gente no lo suelta ellos lo consumen y todo y esos no entran a los circuitos comerciales esto nos da que en el balance tengamos que importar para este año 16 millones 756 esto nos dice que nos sobra maíz blanco 3 millones 700 y tendríamos que importar 20 millones 896 pero como nos sobra maíz blanco eso sustituye la importación del maíz amarillo y por eso el balance hable de 16 millones de toneladas y ahorita al mes de septiembre ya llevamos una importación de 12 millones de toneladas y una exportación de 781 mil toneladas esto lo que nos hace ver faltando cuatro meses es que si vamos a llegar a la importación de 16.756 mil toneladas que no va a ser la récord la tuvimos hace dos años una récord de importación ahora aquí como pueden ver el consumo aparente las dos cosechas son el toño invierno y pebe en color amarillo y todo lo verdecito es lo que tenemos que importar es decir no somos autosuficientes en maíz somos autosuficientes en maíz blanco tenemos que importar principalmente el maíz amarillo porque ha crecido en una forma sorprendente el consumo pecuario y vean al lado derecho las importaciones no pues iban a ser récord yo pensaba que este año va a ser 17 uno va a ser 16 8 va a ser récord 16.8 millones de toneladas ya llevamos 12.2 y en el año 19 16.2 millones de toneladas ahora en esta lámina ustedes lo pueden ver en nuestra página de internet todas las semanas sacamos una publicación una nota de maíz donde hablamos de los mercados de lo que pasa en México pero esta lámina lo que habla es cómo están los precios de futuro cómo están los precios de indiferencia de importación si ustedes ven está en 259 dólares importar maíz amarillo promedio en México el color verde son los precios de mercado en México ahorita anda sobre 236 dólares la tonelada y vemos lo que es el precio del piz de maíz amarillo que anda en 259 dólares y el precio de mercado de amarillo que en México anda en 231 dólares es decir hay 5 dólares de diferencia de premio entre blanco y amarillo ahorita en México en el mercado nacional ahora le voy a pedir a Mike que les hable del programa de precios de garantía yo al ratito vuelvo con ustedes para hablar del tema del COVID que ha sucedido en México ante esta pandemia Mike si nos ayudas y gracias buenas buenas tardes bueno les voy a hablar de este programa ya sega el MEX que es el encargado de este programa dio el aviso para que los medianos productores de la cosecha otoño-invierno 2021 pues ya estén listos para tener sus coberturas ya que va a ser un requisito indispensable para poder entrar al programa tener cubierto su precio y de esto se trata de que bueno pueden tomar opciones PUT si ellos así lo consideran o en su caso opciones COL la garantía del ingreso al productor va a facilitar el acceso a los créditos de avión por parte de los intermediarios financieros y esto pues les va a dar hasta cierto punto accesos a paquetes tecnológicos para mejorar su rendimiento y bueno la cobertura de precios al productor le asegura un precio mínimo como lo mencioné en dólares si el futuro llegase a bajar entonces se beneficiaría del incremento en el caso de cuando Segalmex anuncie las bases entonces se va a poder realizar la contratación la firma de los contratos de compraventa a precio abierto o a precio fijo dependiendo de cómo lo definan los participantes el objetivo en general es aprovechar las condiciones que ahorita están en el mercado para que los productores tengan cubierto un nivel de precio como es el programa bueno el programa garantiza 4.150 pesos por tonelada a los medianos productores les pide que tengan su cobertura o algún instrumento que les administre su riesgo en el precio les va a facilitar 100 pesos para la compra de las coberturas que este será entregado al final del de la comercialización del maíz y si fuera necesario les va a dar un incentivo al precio que en este caso la fórmula va a ser 4.150 menos el precio de referencia que resulte de la cosecha en cada uno de los estados participantes y la fórmula de precio va a ser el futuro de Chicago julio 21 más la base que sea publicada nos va a dar el precio de compraventa por un tipo de cambio de la fecha de entrega del grano para poderlo pasar a pesos y aquí tenemos en el caso de Sinaloa que es nuestro estado como ya lo mencionó Juan Carlos nuestro estado productor que es como el que nos provee a todo el país de maíz y esperamos una producción de 5.9 millones de toneladas y lo que está marcado en un color dijéramos amarillito es el mercado natural de Sinaloa aunque en muchas ocasiones este mismo grano ha llegado incluso a la península de Yucatán como tenemos ahora estimado esta es una base estimada únicamente tenemos el precio de 164.56 que fue como cerró ayer la bolsa y estamos únicamente estimando como para poner un ejemplo utilizando una base de 35 en la zona productora lo que nos estaría dando un precio de 199.56 dólares por un tipo de cambio actual de 21.13 estaríamos obteniendo un precio de 4.217.54 y vamos adelante voy a enseñarles ahora cuáles son los pasos a seguir para poder tener participación en este programa entonces empezamos en el día de hoy donde el productor va a solicitar el financiamiento para la cobertura ya sea a su centro de acopio o a la institución financiera que hayan elegido va a dar una sesión de derechos por el financiamiento de cobertura como una especie de garantía y después el centro de acopio o el intermediario en este caso financiero va a tener la base la compra de las coberturas por cuenta y orden del productor posteriormente el productor va a hacer su preregistro en el sistema SEGALMEX donde va a poner sus datos y los datos del predio que va a estar inscribiendo y en este caso quien le compró las coberturas al productor le va a asignar de acuerdo al volumen estimado de entrega cuántos contratos va a tener después se va a hacer ya el registro en firme en el sistema SEGALMEX y va pasamos a la parte de la firma de contratos de compraventa entre el comprador y el vendedor en este caso el productor paso número 8 bueno el comprador o el centro de acopio va a hacer el registro de los contratos en el sistema con todos los datos legales correspondientes y pasa el tiempo y viene a la entrega de cosecha el productor va a dar su factura y paralelamente va a ir liquidando sus coberturas conforme va cosechando para poder hacerse acreedor al beneficio de la cobertura si es que lo llegase a ver y el siguiente paso sería que se le paga al productor y al mismo tiempo le van a hacer el descuento del financiamiento por las coberturas adicional en este caso se va a registrar esas mismas facturas se van a registrar en el sistema y entonces Segalmex va a hacer la validación de toda la información va a hacer los cruces y todo ya una vez que está validado entonces vamos a llegar a que Segalmex le pague directamente al productor le dé el apoyo de 100 pesos por tonelada y si llegase a necesitarse el incentivo para los 4.150 este es un ejemplo un seguimiento perdón de lo que tenemos en el caso de los precios de Chihuahua cómo se ha venido comportando a través del día a día el precio con la base que teníamos de 25 y aquí vemos a partir del 14 de julio que más o menos se considera el inicio de los registros de los de los contratos más bien de la compra de coberturas de parte de los productores de Chihuahua y vamos viendo cómo el futuro lo tenemos en un color oscuro y la base que en este caso sería de 25 es un color verde más clarito y lo que estaría implicando el apoyo en la línea roja tenemos el precio fijo de garantía que es de 4.150 y vamos viendo cómo las alzas de estos últimos semanas pues nos ha estado llevando por encima este precio no ha sido todavía dado a conocer por parte de Segalmex estamos todavía en plena cosecha y acá tenemos el caso del ejemplo de Jalisco donde vemos que tienen una una base mucho más alta que en este caso fue de 45 y como ha ido el futuro componiéndose con el precio y lo mismo vemos el mismo fenómeno donde rebasa el precio que se le estaría pagando al productor más arriba de lo que está ahorita en la línea roja que son los 4.150 y bueno le dejo el micrófono Juan Carlos bueno y esto es un programa que nos habló Maite de los precios de garantía hay otro de precios de garantía para pequeños productores de menos de 5 hectáreas de temporal donde el precio de garantía es de 6.000 de 5.610 pesos más 145 de apoyo a flete y lo digo mucho para los amigos que son de otros países pues de los esquemas que tiene el gobierno mexicano uno para pequeños productores y otro para medianos productores como nos platicó May es este lo de los medianos productores ahora vamos a platicar de los impactos económicos durante y post COVID que seguimos con todo el tema y a los amigos peruanos igual que nosotros sufriendo con esta pandemia ¿qué ha ocurrido en la economía mundial y principalmente el país más más grande más poderoso el más rico del mundo que vemos que en su segundo semestre tuvo una caída en su segundo trimestre tuvo una caída su PIB de casi del 35% y esto es la peor crisis que ha habido desde el año 2009 pero también de cuando se tuvo el tema del año de 1929 que fue una época donde hubo grandes problemas económicos a nivel mundial pero principalmente en Estados Unidos seguimos ¿qué nos dice el Banco Mundial? que ante esta situación del COVID pues va a ir aumentando la pobreza mundial y eso sí nos lastima se veía principalmente al inicio que iba a ser de 580 millones luego ya en abril ya vamos en 640 millones ya vamos para junio que la pobreza mundial va a ser de más de casi 680 millones y al mes de julio llega 720 millones y esto es lo que va a lastimar a muchos países de América y de África y de Europa pero principalmente nuestros países donde tenemos la gente una de las regiones más pobres y por supuesto en México que se habla de estos 700 millones de gente en México se calcula que sean alrededor de 20 22 millones que incrementen su pobreza de acuerdo a los datos que nos da el Coneval ahora ¿qué ha pasado en la economía en México? también al segundo trimestre del año México tuvo una caída alrededor del IGAY del 23 22% que también ha sido la crisis más grande que ha tenido nuestro país desde el año 2009 y 1995 y también desde la gran depresión que hubo en 1928 esta es la peor caída que ha tenido México en su economía que está afectando principalmente a los sectores secundarios y terciarios lo que es pues toda la industria hotelera de transporte de restaurantes que la realidad ha sido lamentable lo que ha sucedido en nuestros países vemos que el sector primario pues es el que menos se ha visto impactado la realidad que aquí tenemos que felicitar a nuestros productores a nuestros trabajadores rurales a nuestras agroindustrias a nuestra gente que hace logística donde por ser un sector esencial ha estado funcionando todo el tiempo y es el sector que menos caída ha tenido en el IGAY solamente bueno creció en el segundo trimestre un punto tres ahorita se habla por parte de 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 algunos datos preliminares que da el INEGI es que el sector agropecuario sea de los mejores librados y esta caída que tuvimos del más del veintitantos por ciento sea en este tercer trimestre tercer trimestre solamente de un seis ocho por ciento la caída de todos los sectores pero el sector primario que ha hecho una gran tarea de abastecer no ha habido problemas de abasto en ningunos de ninguna de las ciudades y regiones del país esto se debe a que nuestra producción nuestra distribución ha funcionado en una forma formidable y donde se nos ha caído el consumo gracias a la globalización y a los mercados abiertos que tiene México hemos logrado exportar que como lo veíamos a un inicio seguimos rompiendo récord en exportaciones en el sector agroalimentario ahora bien esta lámina es muy interesante cuál es de acuerdo a lo que es el segundo trimestre de la de la bolsa mexicana cuáles son los sectores y las empresas que que no se han visto afectadas principalmente las de autoservicio porque al cerrar restaurantes hoteles taquerías y todo pues todos nos fuimos a comer a nuestras casas y a comprar más en los supermercados y ahí vemos cómo el sector de autoservicios crece caso de la comer 31% cheddar agua y 15 walva 10% porque sus ventas se incrementaron principalmente de productos productos básicos el sector farmacéutico desde luego ha crecido principalmente todas las cadenas farmacéuticas han crecido sus ventas en el tema de alimentos y restaurantes vemos agruma nuestro que es nuestra nuestra harina para hacer tortillas y mismo para hacer lo que ven en todos los panes galletas y todo también han crecido si ha habido una afectación en FEMSA principalmente por el cierre de restaurantes y todo en el consumo de refrescos o Alcea que es una gran empresa de México y que está en varios países de Sudamérica y también en España vemos una gran caída en Alcea que tiene restaurantes y bueno todos los medios de comunicación están en rojo todas las tiendas departamentales que apenas abrieron en el mes de junio julio el de transportes no se diga toda la caída en el tema de las líneas aéreas y de transporte y no se diga el tema hotelero donde México tiene una gran fortaleza en el turismo pero que se ha visto afectado por la pandemia con esto damos un redondeo general a lo que nos pidieron los amigos de SIGENTA y estamos abiertos a todas sus preguntas comentarios o que nos manden a nuestro correo cualquier otra pregunta o cualquier situación que tengan y que también los invito a que entren a nuestra página de internet donde van a tener mucha información casi en tiempo real de lo que está pasando en el sector agropecuario y agroalimentario en México pero también a nivel mundial gracias por la invitación y a sus órdenes no sé Carlos si tengan algunas preguntas Claudia efectivamente muchas gracias tenemos algunas preguntas de la audiencia yo las iré formulando y si ustedes nos apoyan con las respuestas invitamos igualmente a los participantes que no olviden ubicar sus preguntas en la sección de chat que tienen en el icono abajo en la pantalla un segundo a la orden sí uno de los participantes nos pregunta en cuanto a las protecciones de cuántas toneladas se pueden hacer los contratos bueno los contratos en el caso de para cubrir futuros un contrato son cinco mil bushel que son ciento veintisiete punto un toneladas no para hacer las coberturas en el tema de las operaciones que nos habla May en agricultura por contrato con el tema de precios de garantía pues no hay un volumen puede dependiendo de cada productor cuánto quiera vender puede hacer los contratos con sus bodegas o sus compradores desde una tonelada hasta las que quiera sí ahí no hay ningún ninguna ninguna restricción tenemos por acá otra pregunta de Héctor el día nacional del maíz la directora de CONACYT comentó sobre los estudios publicados sobre el tema de la mala calidad de la tortilla por el insumo maíz qué opina al respecto bueno ella tiene sus 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 puntos de vista que no coincidimos si coincidimos en el tema que los maíces nativos son riquísimos son tortillas deliciosas sabrosas pero que son de bajos rendimientos y si quisieran que solamente produjéramos maíces nativos pues seríamos todavía más dependientes de importaciones porque nuestros nuestras variedades nativas pues son de una y media dos toneladas máximo dos toneladas y media y lo que ha hecho México en las zonas productoras principalmente del centro y norte ha sido con variedades híbridas que nos han incrementado la productividad ahí tenemos maíces blancos principalmente en Sinaloa en Bajío de alta calidad variedad número uno que son maíces de alta calidad pero como que ahí el estudio del Conacyt no es muy claro y en el caso de lo que importamos principalmente en México es maíz amarillo para el sector pecuario ojalá México fuera autosuficiente pero no tenemos la capacidad de hacerlo por el tipo de que muchos de nuestros productores más del 80% tienen menos de 5 hectáreas y solamente producen el 30% de la producción si nos gustaría más maíces nativos pero perderíamos de por sí no tenemos la seguridad alimentaria tenemos que importar mucho maíz pues imagínense ustedes si nos vamos a puros maíces nativos la realidad a mí como experto y conocedor ya llevo 40 años no me invitan a estos tipos de eventos y me pongo a las órdenes del Conacyt y de la Secretaría de Agricultura porque tenemos que hablar con la verdad y con los números ellos dieron su punto de vista pero no han dado a otros sectores que podamos interactuar y dar nuestros comentarios al respecto gracias licenciado tenemos otra pregunta de la audiencia y es la siguiente en esta época de pandemia según su presentación no hay ningún impacto negativo en cuanto a producción ni exportación del grano de maíz para México entonces en donde realmente está tocando a la agricultura y específicamente al maíz bueno en el caso de maíz no hemos tenido ninguna afectación la producción realmente ha tenido algunos problemas pero principalmente lo tuvimos en Tamaulipas por temas de falta de agua en algunas regiones también pero en temas de comercialización no ha habido problemas ahorita con el precio de garantía del gobierno el productor garantizó sus 4.150 ahorita en Sinaloa ya se están pagando algunos apoyos con mucha lentitud lamentablemente por parte del gobierno federal de Segalmex solamente de 16 18 mil productores la han pagado a 10 mil pero la comercialización ha fluido si yo quiero buscar maíz en Sinaloa ya todo está vendido y ahorita que ya se viene la cosecha del primavera verano hay una gran demanda los precios ahorita en la zona del Bajío en los primeros punteados que hay anda el precio sobre 4.400 4.500 libre a bordo bodega muy buenos precios para los productores y en el caso de importación porque somos deficitarios no ha habido ningún problema en el tránsito de estos productos principalmente de Estados Unidos a México ni hemos tenido afectaciones salvo en el caso del ferrocarril aquí en la zona de la entrada por Ciudad Juárez donde no pueden transitar trenes por el bloqueo que tienen algunos productores por el tema del agua y que son los datos los más relevantes pero de ahí la producción la comercialización la logística ha fluido sin mayores problemas muchas gracias tenemos varias preguntas les ruego tratemos de responderlas brevemente un espectador nos pregunta ¿qué porcentaje de la superficie corresponde a maíz amarillo y a maíz blanco en el territorio mexicano? el 85% es de blanco los demás es de amarillo hace 8 o 10 años era el 90 92% blanco se ha ido incrementando un poquito el amarillo pero principalmente en el estado de Chihuahua que los menonitas son productores puro de maíz amarillo algo en el estado de de Tamaulipas Ernesto nos pregunta sobre el cálculo del volumen o la estimación de volumen de maíz consumido por parte de los ganaderos en México y cuánto sería el cálculo de lo que aún consumirían el resto del año específicamente los ganaderos los ganaderos nosotros hablamos todo el sector pecuario que es el cerdo la res y todo el sector avícola de pollo y huevo ellos estima que el maíz este año consuman 19.5 millones de toneladas más 5 millones de sorbo eso es lo que ellos van a comprar en este año 2000 2020 y es un sector que está creciendo al 2.5 por año que ha hecho que México al no tener una gran no está aumentando la producción a la capacidad de la demanda que tiene principalmente el sector pecuario correcto correcto por acá tenemos una pregunta muy puntual estima que puedan bajar los precios del maíz en el corto plazo y qué niveles de precio podríamos esperar nosotros ahorita con el tema que estamos viendo de la gran demanda china que apenas está saliendo ya va al 40 y tantos por ciento como es la cosecha de Estados Unidos seguimos viendo más señales de que el precio en el corto plazo se mantenga en los niveles que estamos viendo y un poco arriba ahorita anda en 4.19 4 anda en 4 el bushel ahorita les digo está en 4.16 en diciembre se habla que pueda llegar hasta 4.40 y este y ahí se pueda mantener pero también hay algunas incertidumbres con el tema del rebrote del COVID en muchas regiones tanto en México como en el mundo que pueda que pueda hacer que el precio se vea afectado principalmente en el tema en Estados Unidos de los combustibles que otra vez se tengan que regresar a sus casas o algo se caiga el consumo de gasolinas y eso pueda tener un impacto en los precios pero en el corto plazo vemos un buen precio para los productores como yo señalaba en el caso del bajío ahorita los precios andan sobre 4.450 4.450 donde el gobierno no va a tener que dar ningún apoyo porque está por arriba del precio de garantía correcto otro participante nos preguntan ¿qué sabe usted de que algunas empresas privadas ya no están usando grano amarillo modificado genéticamente para sus productos específicamente de consumo humano lo de consumo humano recuerden que México es autosuficiente maíz blanco se importa muy poquito de maíz blanco de Estados Unidos principalmente en la frontera norte y en el caso de Veracruz y la península y principalmente son las harineras y que ahorita con la producción que hubo en Sinaloa han abastecido y han llevado barcos hasta por cabotaje al sureste mexicano y eso ha hecho que no se tenga que importar maíz blanco donde hay maíz blanco en Estados Unidos genéticamente modificado y también no genéticamente modificado y eso pues garantiza que no se haga y en el caso del maíz amarillo pues sí todo lo que importamos la mayor parte es genéticamente modificado y en el caso de nuestra producción en México no hay genéticamente modificado entonces esa es una ventaja comparativa competitiva que tenemos Edgar nos pregunta sobre los precios planteados que son un indicador y si un cliente industrial busca maíz ¿con quién se puede dirigir y qué tanto subirá el precio respecto a los del productor aquí planteados para pedidos de grandes magnitudes? Aquí lo que nosotros hacemos en Grupo Consultor tenemos muchos clientes que asesoramos además tenemos un boletín diario que hablamos de los precios de indiferencia y también algunos precios de mercado la cosa es que nos busquen tenemos información diaria de los precios de indiferencia y casi todos los bancos del país trabajan con nosotros porque a nosotros les damos los precios de mercado y por eso pues los tengo muy frescos ahorita a cómo andan y creo que para eso estamos como consultores para estar apoyando a empresas que quieran comprar sus estrategias de comercialización pero también participar en los esquemas que el gobierno ahorita en el caso del maíz está promoviendo como es la agricultura por contrato para que un comprador pueda desde tiempo antes poder garantizar su abasto por acá Jorge nos pregunta cuál es su explicación para los precios muy bajos que se están dando en Centroamérica en estos días y cuál podría ser su evolución en el corto plazo bien yo conozco conocemos con Mayte hemos ido a Nicaragua y otros países Venezuela creo y con con mucho gusto lo haríamos es un tema de entrar al modelo de México de bases más futuros para que el productor de Centroamérica reciba el precio internacional el precio de mercado nosotros le llamamos el precio de indiferencia es cuánto me cuesta llevar maíz importado a Guatemala Salvador Costa Rica y poder calcular los precios la realidad el modelo ha funcionado desde el año 2002 muy bien en México que es la agricultura por contrato que digamos ahorita ya ahorita la semana que entra Segalmex va a anunciar las bases para que se firmen los contratos y eso permite al productor ya tener un comprador y un precio y apenas va a sembrar creo que es muy importante darle certidumbre al productor pero también a los compradores esta pregunta que viene a continuación creo que es válida para todos los agricultores en nuestros países de andinos la formula Evaristo y le consulta de acuerdo con lo que usted ha manifestado en el sector maicero en Colombia que se puede esperar para la subida de precios en nuestro país ya que actualmente tenemos precios bajos con respecto a los costos de producción bueno la verdad es que yo creo que ahorita como veíamos en una de nuestras gráficas ahorita el precio puesto en México promedio anda sobre de indiferencia anda sobre 246 dólares ¿sí? 246 no me acuerdo cómo está el tipo de cambio de Colombia pero 246 dólares digamos puede estar en Colombia porque Colombia tiene costos de logística más altos que México podría andar en 255 dólares por poner un ejemplo y si yo soy productor y tengo que vender en Bogotá y mis costos de llevar el maíz a Bogotá entre almacenaje y fletes son 30 dólares a mí me deben pagar 225 dólares por mi maíz si le pagan menos de eso lo está vendiendo muy barato su producción de maíz ¿sí? entonces cosa de con mucho gusto en otra ocasión que si gente nos invita algo así con Maite podemos hacer algunos ejercicios y si es para otros países también lo podemos hacer sin mayor problema porque al final el precio lo define la bolsa de Chicago y las bases que cuesta importar y Colombia es un gran importador de maíz este de los grandes compradores igual que Perú con mucho gusto los podemos apoyar para que el productor compre a un precio real de mercado y esto le permita ser productivo pero más que nada buscar su rentabilidad por acá nos preguntan específicamente ¿qué porcentaje de los productores de maíz están tecnificados en México o cuál es la superficie en México que está tecnificada o produce maíces de alto rendimiento? bueno son regiones principalmente la zona de Sinaloa todo es tecnificado de riego Sonora también que ya es un gran productor la zona de Chihuahua los Menonitas todo es de riego también Tamaulipas y la zona del Bajío la zona de La Barca son zonas de riego principalmente esas son las zonas principalmente de maíz de riego y lo que hemos platicado mucho con el gobierno es que el sur sureste mexicano que es muy similar a todo lo que es Centroamérica y también Sudamérica ahí lo que falta es que el gobierno invierta en bienes públicos porque ahí es donde tenemos las grandes presas y aguas y debiéramos tener programas de distintos de riegos y de tecnificación para que nuestros productores puedan incrementar su productividad y producir igual que lo que produce Sinaloa y Chihuahua 11 o 12 toneladas por hectárea correcto también importante considerar que se usa el 60% de semilla mejorada en los mismos estados donde está mencionando Juan Carlos gracias tenemos otra pregunta por acá que nos hace un espectador que le falta a México para que pueda aumentar sus rendimientos y dejar de ser dependiente de las importaciones bueno es una muy buena pregunta y que llevamos años con el mismo tema nuestro tema es el minifundio es un grave problema el otro tema es lo que ahorita platicaban del CONACYL si seguimos con variedades criollas no vamos a poder lograr aumentar la producción en México ni aumentar la productividad y eso es rentabilidad entonces creo que ahí lo que nos falta y es el trabajo que hace muy bien exigenta y todo es como capacitar a los productores vendiéndoles paquetes tecnológicos y semillas híbridas no transgénicas sino híbridas para incrementar la producción pero ha sido un trabajo no fácil para convencer de cambio de este tipo de paquetes tecnológicos pero también de que puedan tener acceso al financiamiento que es otro atorón que tenemos en nuestro país entonces la realidad es un trabajo que tenemos que ir haciendo ahorita hay una iniciativa por parte del gobierno federal con el CNA de maíz por México pero falta mucho por hacer para que el gobierno fomente la productividad principalmente en estas regiones licenciado nos preguntan en relación con las reservas de granos ¿cómo determinan la cantidad de días que podrá vacacerse la población? si es de acuerdo la cantidad de población total ¿qué cantidad de consumo per cápita se asigna a cada persona? no eso era en mis tiempos yo trabajé en CONASUPO y siempre manejábamos una reserva técnica de dos veces a la salida del gobierno cada empresa maneja sus reservas técnicas no hay nada formal porque cada empresa nunca ha habido en México un problema de desabasto todas las empresas tienen que adquirir sus compras nacionales o de importación y la ventaja que ha tenido México es al tener al mayor productor de maíz al lado ahí está nuestra reserva técnica porque un tren de 10 mil toneladas lo puedo traer en 10 días entre que lo contraté y se viene de Estados Unidos llega en máximo 10 días o por barco entonces la realidad en México no hay ningún tema de reservas cada empresa define sus reservas estratégicas porque también esto tiene un costo tener almacenado el grano muchas empresas trabajan justo a tiempo y hay otras que sí tienen otros temas de seguridad en cuanto a almacenar principalmente los maíces blancos que compramos a veces por nuestro maíz para 3-4 meses que compramos de acuerdo a la estrategia y a los precios pero la realidad el tema de reservas ya es un tema que fue en el pasado de las épocas de CONASUR licenciado a petición del público podría repetirnos sus datos de contacto por favor bueno nuestros datos de contacto es este jnaya ese es mi correo jnaya arroba gcma grupo consultor de mercados agrícolas este punto com punto mx y aquí claudia morales por el chat que pasa los datos de la empresa los teléfonos y también nuestra página de internet y nos daría mucho gusto atenderlos y para eso estamos eso es lo que nos dedicamos aquí en grupo consultor donde tenemos un grupo de especialistas que hacen varios reportes e información y con mucho gusto los podemos asesorar y acompañar una última pregunta que nos hace victoria en función también de esta de este comentario de su página web es si pueden encontrar estudios de calidad de los granos en su página de calidad no 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 lo hacemos nada más tenemos algo de almacenamiento pero si nos pide algo en específico con mucho gusto este tenemos un área de almacenamiento de la calidad de los granos la realidad es que en México el maíz es de muy buena calidad más bien nosotros batallamos con la calidad del maíz americano principalmente en temas de quebrados pero también hay un estudio de USGrain Council de que hizo ahorita recientemente de las exportaciones de ellos porque realmente en México tenemos muy buena calidad de maíz lo que sufrimos es en el tema de lo que importamos de maíz principalmente del mercado de Estados Unidos y pues son varios temas de del rompimiento del grano por el estrés por el manejo por las humedades por el tipo de traspasos que tiene el grano de un elevador a otro entonces pero ese sí también nosotros lo tenemos y también lo compartimos pero en México tenemos una calidad excelente no tenemos mayores problemas a veces nos salen en Tamaulipas algunos temas de fratocinas que ahí sí no puede ser para consumo humano más de 20 partes por millón y ya luego se puede vender para el sector pecuario pero tenemos una buena calidad y lo que podemos compartirles no en nuestra página no está pero si nos lo piden cuáles son las normas de calidad de compra en México con mucho gusto bueno hemos llegado con esta última pregunta al final de nuestro webinar le damos las gracias a los licenciados por habernos ayudado y acompañado con suministrar toda esta información y los datos de contacto quedan para que puedan seguir comunicándose con ellos a nuestra audiencia les recuerdo que recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y que puedan brindarnos recomendaciones sobre temas que sean de interés para ustedes por otro lado en nuestras redes sociales de Singenta Semilla van a poder encontrar esta y otras informaciones técnicas muchísimas gracias y feliz tarde para todos y feliz tarde y feliz tarde Gracias.